Hola, soy Edwin Muñoz, director de Transformación Digital y estamos en el reto de transformar nuestra mentalidad y cultura. Nos acompaña Miguel Ángel, quien tiene una gran empresa en Colombia y que nos va a contar cómo cambió su mentalidad para lograr esta empresa. Bienvenido Miguel Ángel. Gracias, Edwin. Nosotros llevamos precisamente este mes, el próximo jueves 19 de octubre, cumplimos 25 años en Colombia trabajando en tecnología. Y pues a través de todos estos años cambiar de mentalidad no es tan fácil, pero pues lo que hemos abarcado aparte de estudiar es viajar, viajar mucho. Vamos a todas las ferias en Barcelona, en Sevilla, en China, en Las Vegas, en California, en Miami, casi que todos los eventos que organizan Mintiki Pro Colombia. Y estamos presentes en qué cosas nuevas hay en tecnología. Y recientemente estoy viajando a Argentina y a Ecuador a visitar otras empresas con las cuales nos estamos asociando para ofrecer productos en toda la región. Excelente, Miguel. Y les puedes dar tres consejos a los colombianos de cómo lograste transformar tu mentalidad para lograr una empresa que ahora está haciendo hitos en Colombia. Básicamente es observar el cliente, observar los consumidores futuros, observar los millenials, los centenials, a todas las nuevas generaciones, cómo consumen, cómo adquieren sus productos, cómo, qué están, qué problemas tienen y con base en eso desarrollar productos y servicios que les solucionen un problema normal o presente. Otro es estar muy actualizado con los temas universitarios, la educación virtual, con cursos por internet, ya consigue mucho, plataformas como Coursera, PluralSync. Hay ahí mucha información por la cual... Y la otra es reunirnos con los clústeres de la región, nosotros pertenecemos a los clústeres de Sofa de Bogotá, a Sinertic, a FedeSoft, a todo. Y el cooperativismo entre empresarios es muy importante para producir sinergias y dar mejores resultados a los clientes. Miguel, muchas gracias y gracias a los colombianos por comenzar este reto de transformación digital y mostrarle a todos los colombianos que sí se puede. Si podemos lograr un país digital y lograr transcender barreras a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Edwin. Buen día.